¡Buenos días, don Pacho! ¿Quiénes eran esos señores que estaban acá en la tienda? Apuesto a que muchos tampoco lo saben. Los que vinieron hoy fueron unos funcionarios de la gobernación conocidos como Grupo Operativo Anticontrabando, quienes acompañados de la Policía Nacional revisaron todo mi inventario de bebidas alcohólicas y cigarrillos, las facturas, estampillas y otros papeles de mis productos. ¡Ah, claro! Ese equipo hace parte del programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. ¡Así es, María! Imagínese que me contaron que el programa existe desde el 2009 y nació gracias a un acuerdo de inversión y cooperación para luchar contra el contrabando de cigarrillos y licores en Colombia. Y con todo esto cuidan la platica que le entra el Departamento para Salud, Educación y Deporte. ¿Y don Pacho? ¿Qué terminó de pasar en su visita? Ellos acá llegaron con los de la Policía Fiscal y Aduanera y la DIAN. Y según me contaron, también trabajan con la Armada Nacional, la Dirección de Tránsito y Transporte y hasta la Fiscalía. Hmm, mejor dicho, la pesada luchando contra estos delincuentes evasores que atentan contra la plata que es para el bienestar de todos. Ehh... Entonces, me sacaron una pegatina y me explicaron que el programa anticontrabando trabaja con los grupos operativos anticontrabando de las Secretarías de Hacienda, de las Gobernaciones de todos los departamentos y la capital para acabar con el contrabando, recogiendo toda esa mercancía chimba y aprovechan las visitas para contarnos a nosotros, los tenderos, comerciantes y población en general, sobre la importancia de comprar y vender legal. ¡Ja! Pero ya ve, si existe este programa anticontrabando, es porque la gente es muy torpe y cree que así se enriquece. No se dan cuenta que la ilegalidad financia a los criminales, al narcotráfico y lo convierte a uno en un corrupto más. ¡Qué vergüenza! Pero... Los señores se fueron lo más de contentos, a mí no me corcharon y mi tienda no se rajó. Yo sí la tengo clara y por eso no le compro, ni le vendo, ni apoyo a estos bandidos contrabandistas. ¡Excelente, don Pacho! Yo también me uno, ahora somos dos embajadores de la legalidad más, con toda la actitud, pues si alcahueteamos a la ilegalidad y al contrabando, perdemos todo. ¡Así es! Todos contra el contrabando.